Muy buenas tardes, Ángel Garrido, experto en cine, localizaciones y curiosidades Y una manera de hilar que tiene los temas, este chico es experto, expertísimo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rocío Bueno, hoy la paternidad Un tema súper guay que a mí me apasiona mucho La verdad es que ahora mismo lo más cerca que estoy de la paternidad es de procurar no tirar por un puente La verdad, tener que cuidarme a mí mismo O sea, tengo que ser padre de mí para intentar no matarme Pero bueno, igualmente La verdad es que me siento un poco triste cuando tenemos que hablar de paternidad Porque, no sé, me siento bastante desamparado a nivel de padre No soy una persona que tenga una figura así como paterna, la verdad También hay que pensar que, bueno, hace ya un año que estamos como en pandemia, ¿no? Y cuando empezó y tal, yo pensaba que en aquel momento podía tener una figura paterna encarnada en el sepe Que iba a procurar cuidarme, iba a procurar darme algo Pero es que tiene que salir porque todavía, bueno, me siento desamparado Y lo tienen que saber, la verdad Ya llevamos 25 programas Y desde el programa 1 al 25 pues ha pasado mucho tiempo Y aquí seguimos Pero bueno, otro chasco paternal que me llevo en mi vida No pasa nada Eso dirá mucho de mí luego cuando yo sea padre Cuando me pidan dinero, pues nada No, pero bueno, son cosas que tú has aprendido para no cometer los mismos errores Eso es súper importante también Bueno, a ver Yo... ¿Has aprendido nada? Yo me voy a coger un poco más a seguir el ejemplo que me han dado Pero bueno, oye Total, lo que iba diciendo Que estoy un poco triste por el tema del día del padre Porque claro, llega el día del padre y yo Como no tengo esta figura paternal así tan bien definida Pues no sé qué regalar No sé ¿Tú qué regalas en el día del padre? No suelo regalar Es que yo soy de las veces regalos En el día de la madre o del padre No suelo hacerlos Es que tampoco tengo tanto dinero Yo creo que si tuviera dinero, lo haría Eso es verdad Pero no tengo tanto dinero como para ir en plan ¡Venga, qué celebramos hoy! Pues esto, pues venga, te regalo algo Soy más de, no sé Pues traer un ramo de flores Un día random a casa de mis padres En verdad, pues para... Hombre, sorprende con un detalle Siempre funciona, la verdad Bueno, yo la verdad es que he estado Yo como no tengo ni idea He estado mirando por internet un poco Así he dicho Bueno, voy a hacer una lista como de regalos Que podría regalar a un padre Pues no sé Una cartera Una bufanda O una colonia Se regalan muchas colonias para el día del padre No sé Que tiene el mundo del marketing Que piensa que los padres procuren mal O algo así No lo sé Pero el caso es que las colonias son muy importantes Esto me sirve súper bien Para introducir un tema del que vamos a hablar hoy Que son las colonias textiles del Mais Joubregat Las colonias industriales ¡Vaya! Qué manera de hilar temas Sí, señor ¿Has visto? Si es que soy un narrador nato Soy un... Vamos Qué manera de encajar un tema con otro El caso es que vamos a hablar un poco De las colonias industriales Quien no lo sepa El río Joubregat Como tal Era una tierra de oportunidades A principios del siglo A principios del siglo XX Era como un poco el Far West La gente venía aquí A las orillas del Joubregat Pues a encontrar trabajo En la incipiente industria textil Esto que ha hecho Que a lo largo de este río tan bonito que tenemos Se hallan... Bueno Hay muchas construcciones de este tipo De colonias Donde vivían todos los obreros De las industrias textiles Bueno Para explicarlo un poco mejor La gente que en aquel entonces Tenía las industrias Decía Bueno Para tener un poco A los trabajadores recogiditos En un punto Y que no se vayan por ahí A almalas de festa De aquella época O lo que sea Los voy a tener todos En un pack Los voy a tener todos En un pequeño pueblo Y voy a hacer una colonia Una colonia Textil Una colonia Donde van a estar todos ahí Pues durmiendo Como si fueran olmiguillas Y así pues no tendría escapatoria La cosa es que Las colonias también pasaron a ser Uno de los referentes Arquitectónicos del modernismo Que esto es algo Que Andrés seguramente Nos podrá fandir mucho más Pero bueno Para lo que nos interesa Para lo que nos interesa Hoy Es que Estas colonias Son bastante usadas Para grabar Spots Películas Ya que tienen una arquitectura Muy curiosa O pueden hacer Como de pequeñas ciudades Que también funcionan muy bien Este es el caso De la película Fassman La increíble Omar Radar Que es una película Dirigida por Joaquín Moristre Y protagonizada por Juanjo Puig Corbe Es una coproducción Entre Televisión Española Y TV3 Y narra Bueno es un poco Una biografía Un poco libre De un hipnotizador Y mentalista Catalán Llamado Josep Mirrocafort ¿Vale? El protagonista Que en la película Se llama Fassman Aparte de tener espectáculos Y bueno Y lo típico Las performances Estas de hipnosis También abre una academia Donde se enseña El gran arte Del control mental ¿Vale? El caso es que Para esta película Se utilizó La colonia Way ¿Vale? La colonia Way Que es un sitio Que está en Santa Coloma De Servilló Que es famosa Por su cripta Diseñada por Gaudí O su becario No lo sabemos Eso es una cosa Que habrá que investigar Y se utilizó Para ambientarla En la época Porque está ambientada Como a mediados Del siglo La película está ambientada A mediados Del siglo XX La película va un poco Sobre Bueno Fassman El señor Puig Corbe Comienza a recibir Unos anónimos Que ponen en duda Su credibilidad Como mentalista Sus dotes de mago Así de la hipnosis Y entonces Él sospecha Que alguno De sus 30 alumnos Tiene que estar enviándole Estos anónimos El caso es que Solo tendrá 3 meses Para descubrir La identidad de su enemigo Y es un poco Como un thriller psicológico Y está guay Porque puedes ver La colonia Way Pues eso Utilizándose Como si fuese otra cosa Hay una academia Y está bastante Bastante curioso El tema de las colonias Es que te digo Se ha utilizado Para muchas otras producciones Por ejemplo Si te suena Otro telefilm Que hubo en TV3 Que es Hulo de Colonia Que fue producido Por la televisión También Que es una novela Que hubo en su momento Hace también 5 o 6 años Que bueno Era como una especie De Como decir De Amar en tiempos revueltos Pero de una colonia Del Valle De Valle No Del Verguedad Donde estaba Donde empieza El río Llovergat Otra de las colonias Importantes De 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 aquí De por aquí cerca Es Cambajo En hospitalet De Llovergat ¿Vale? Si os suena Es una Es una colonia Muy grande Que está al lado De De la gran vía De las costas catalanas Cerca del edificio De la campana Donde va uno A sacarse el carnet De conducir Básicamente Sí El infame sitio El infame sitio Donde la gente Va a hacer los test De 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 conducción Pues Por ahí Más o menos A esa altura Creo que ahora Está la EMAP Si no me equivoco Es más o menos Por donde está Sí Han hecho una escuela Allí dentro Lo han reformado Todo Exactamente Y bueno Básicamente Es como una micro ciudad Ahí dentro Pues hay como Antes había Una industria textil Vivían los trabajadores Y ahora hay como Bueno Algún bar Bueno casi todo está abandonado Eso seguro Hay algún bar Algún centro cultural Alguna cosita así Ahora están planeando Reformarlo En una cosa En un jardín O algo así Leí Pero el caso Es que se ha utilizado Muchísimo también Para hacer sports Y para hacer Películas Y para hacer series Es una de las localizaciones Estrella Digamos De Del hospital De Llobregat De hecho Hay una película Que nos viene como Anillo al dedo Para el programa de hoy Que se radó allí Que es Anacleto Agente secreto Del director Javier Ruiz Caldera Que por cierto Es de Viladecans Así que punto Para nosotros Bravo Hurra Venga Ahí arriba Ese bajo Llobregado Y es una película Que trata sobre No sé si has leído Algo de Anacleto Era un cómic Bueno es un cómic No pero he visto De la película Bueno Entonces ya sabrás Que la película Trata sobre un chaval Así un poco perdido Protagonizado por Kim Gutiérrez Kim Gutiérrez Que da Que da vida a Adolfo Un chaval Un poco perdido Que descubre Que su padre Que él pensaba Que era un payés Que se dedicaba A la producción De embutidos Y cosas así En verdad Es un agente Secreto Llamado Bueno Anacleto Anacleto Y el hombre está Interpretado por Immanuel Arias El caso es que El padre de España El padre de España Exactamente El padre de España El padre de Vamos De toda una generación Su vida La vida de Kim Gutiérrez Bueno Del personaje Y la de su padre Se ven amenazadas Por un villano De turno Y entre asesinatos Y movidas Pues Adolfo Kim Gutiérrez Tiene que asumir La identidad De Immanuel Arias De Anacleto Y hacerse pasar Por agente secreto Y va un poco Bueno Sobre la relación Que tienen un padre Y un hijo Así que Si tenéis ganas De ver una película Con vuestro padre Para el día del padre Anacleto Gente secreto Reúne dos cosas esenciales Que es Relaciones paternofiliales Y Localizaciones En El Baixo Bregat Así que Ahí va La primera La recomendación De la semana Nada más La verdad Nos ha quedado Bastante redondo Hemos hablado De regalos De regalos Para padres Películas para ver Con tu padre Así que Rocío Nos vemos en el próximo video